Hace muchos años cuando todavía era una estudiambre que empecé a meterme en estos temas de SOLIDWORKS pasó por mi mente que bueno, ya estoy aprendiendo a usar el programa pero pues ¿qué hay detrás de todo esto? ¿cómo fue que llegó a mí? ¿quiénes son las personas encargadas que SOLIDWORKS llega a las universidades, a las empresas? Entonces bueno, conforme fue mi desarrollo profesional llegué a tener contacto con gente de todos los distribuidores de SOLIDWORKS en México con los trabajadores directamente de SOLIDWORKS y de ASOL Systems en México, en Latinoamérica e incluso ya tengo mi foto con el anterior CEO de SOLIDWORKS, Bertrand Cicot y con el actual CEO, Jean-Paul Obasi, los que te firman las certificaciones y no solo la foto sino que también me tocó pues para randear con ellos Entonces bueno, se me ocurrió la locidad de transmitir a los SOLIDWORKERS de habla hispana este detrás de bambalinas Quiero hacer reportaje de las instalaciones de SOLIDWORKS en México de ASOL Systems en Walton, Massachusetts que ahí son las oficinas principales de SOLIDWORKS y las de ASOL Systems en Francia Vamos poco a poco, de momento ya les tengo listo este clip de las oficinas de ASOL Systems en México Las oficinas de ASOL Systems están situadas en la Torre Mayor en Paso de la Reforma, la oficina general tiene buen tamaño pero la parte específica de SOLIDWORKS es pequeña apenas dos privados Ojo, aquí no puedes ir a pedir soporte técnico o a comprar tus licencias SOLIDWORKS se maneja con un canal de distribución así que pon atención al siguiente clip ¿Qué tal chavos? Ahorita estoy con Cecilia Azurita Hola, ¿cómo están? Ella es la, pues, ¿cómo decirlo? Soy la parte comercial, la directora comercial de SOLIDWORKS en México Eso O lo que le llaman el TTSM, que es el Territory Sales Manager me encargo de ver toda la parte comercial que se hace en el país, en México a través de lo que son nuestros distribuidores Entonces, todo lo que es la estrategia comercial que se hace en México para nuestros clientes y para nuestros distribuidores sale de aquí, de la oficina Estamos cuatro personas que trabajamos aquí y yo me encargo de, obviamente, la organización con ellos Esas cuatro personas son una persona técnica una persona de marketing una persona de ventas internas y todos en conjunto trabajamos para ofrecerles precisamente un servicio de apoyo primeramente a nuestros clientes y después a nuestros distribuidores Como te decía hace rato, el 90% de nuestro trabajo es el habilitamiento de los distribuidores para que ellos conozcan las herramientas y ofrezcan el mejor soporte a nuestros clientes Sí, bueno, en caso de que alguno de ustedes no lo sepa la manera en la que trabaja Solidworks es eso que tú no le compras directamente la licencia de Solidworks lo manejan a través de distribuidores porque ellos son los que ya tienen un contacto más directo con el cliente y están allí como en el primer frente de batalla para dar solución a todos los problemas y todo lo que vaya saliendo y, claro, ellos se aportan se apoyan, perdón, y se respaldan mucho ya con la gente de Solidworks directamente y para eso, bueno, luego van a congresos a cursos y muchas otras cosas aquí en México viene gente de Estados Unidos o a veces ellos mismos van a Estados Unidos a estarse capacitando y pues así dar la mejor atención al cliente posible ahorita, bueno, ya estuvimos platicando un rato estoy agarrando casi en... en cierre de mes en cierre de mes están algo ocupados no les quise quitar mucho tiempo entonces todo lo que ya estuve platicando con ustedes pues les voy a dejar un resumen a continuación para que vean más o menos qué es lo que viene cuáles son las tendencias las nuevas plataformas que se están desarrollando y muchas cosas más que van a ser de ayuda para tu trabajo diario entonces, pues aquí se los dejo y también, bueno, sigan pendientes porque en mis redes sociales voy a estar compartiendo un montón de información que les pueda ser de utilidad para que hagan un mejor trabajo siempre gracias, nos vemos hasta luego bien, de lo que estoy platicando con ellos es sobre la revolución industrial 4.0 a grandes rasgos el uso de internet para mantener una interconexión en los distintos procesos de manufactura Dasol Systems está preparando lo que es la plataforma 3D Experience eventualmente haré un video más específico de esta plataforma una vez que me den el acceso y bueno, a grandes rasgos se trata de tener una herramienta colaborativa en la nube pues imagínate lo siguiente eres un ingeniero freelance que necesita hacer un proyecto multidisciplinario entonces en la plataforma 3D Experience puedes desde cualquier computadora conectarte a la famosa nube y desde ahí hacer tus diseños en Solidworks ya sin necesidad de descargar el programa e instalarlo lo haces directo en el navegador desde cualquier dispositivo móvil aquí puedes integrar distintos componentes simplemente buscas el proveedor y lo vas agregando a tu modelo puedes colaborar con ingenieros alrededor del mundo llevando un adecuado control del proyecto de alguien en India, alguien en China también asignando tiempos de entrega para tu trabajo que tengas los diseños que puedas comprar los componentes directamente en la nube cotizando con distintos proveedores registrados para que te vayan mandando el costo tiempo de fabricación y tiempo de envío y que desde la plataforma ya lo mandes a fabricar para que llegue a tu propio diseño tal cual como pasaría como cualquier tienda electrónica hay un gran desarrollo en diversas tecnologías como es manufactura aditiva realidad virtual y realidad aumentada el reto creo que es mantenernos a la vanguardia de la innovación viéndose al futuro y escuchando las necesidades del mercado pero lo más importante también es tomando en cuenta el impacto ambiental de nuestros diseños con herramientas como Solidworks Sustainability yo creo que el cambio está en los jóvenes por eso no me canso de decir que este esfuerzo que hago es para ustedes los chavos los estudiantes quiero motivarlos compartiendo con ustedes lo que se está haciendo a escala nacional y global además de transmitir que no están solos en estos esfuerzos que así como yo somos muchas personas dispuestas a ayudarlos en lo que necesiten si te gustó el video dale like y compártelo ayúdame a seguir llegando más gente que se vean conociendo las capacidades de estas herramientas para que no queden subutilizadas nos vemos en la siguiente entrega en el siguiente video vamos a ver vamos a ver vamos a ver